... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Televisión Marchena. Un día más, estamos en Hora M y hoy vamos a hablar de una asociación que se ha creado recientemente en Marchena. Es una asociación que la conforma familiares de niños con diferentes enfermedades o diferentes discapacidades. Esa asociación tiene por nombre Por Ellos o Por Ellas, porque la O final es una arroba, o sea que Por Ellos o Por Ellas, y hoy se encuentra con nosotros aquí en el Platón de Televisión Marchena algunos componentes de esta asociación, como su presidente, que es José Antonio Calvo, o Pepe, como te conocemos todos. Pepe, ¿qué tal? Bienvenida a Televisión Marchena. Tenemos a su vicepresidente, José Luis Vázquez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En Carne y Borges, ella es secretaria de la asociación, y Lucía Guerra es un miembro más de la asociación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Además, también nos acompaña un representante de la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía, Antonio Guerrero, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, vamos a empezar hablando de la asociación. Esta asociación se crea recientemente. ¿Por qué motivo se crea la asociación? ¿Existe una demanda en Marchena de este tipo de asociación? Bueno, pues en Marchena existen varias asociaciones que ya están constituidas. Nosotros precisamente estamos en procesos de constitución, que es una cosa que tenemos pendiente, una cosa que tenemos que resolver por trámite administrativo y además a nivel fiscal, que es una cosa importante. Y evidentemente, pues las demandas que presentamos las hacemos de varias maneras. Una de ellas es en una reunión que tuvimos a nivel de Marchena con los políticos de diferentes partidos. Todo el mundo fue invitado. Les expusimos las demandas que teníamos sobre la mesa. Esas demandas, bueno, pues la verdad es que en la primera reunión lo único que nos quedó claro era que la mejor manera de obtener unos buenos resultados era constituirnos en una asociación y de hecho es lo que estamos intentando. Y ahora las demandas, pues algunos de nosotros empezarán a explicar cuáles son y nos extenderemos un poco. Ahora hablaremos largo y tendido de la asociación. En primer lugar, me gustaría saber los objetivos. ¿Los objetivos de esta asociación que se marca desde su creación? Bueno, pues los objetivos son varios. Desde luego es que los niños estén integrados a nivel social y que las demandas que nosotros pedimos, que consideramos que deben de estar funcionando desde hace bastante tiempo, que una de ellas, pues lo va a tratar Luis seguramente ahora dentro de un ratito o dentro de un momento, es el CAI. Pedimos también una piscina terapéutica climatizada. Queremos también eliminación de trámites burocráticos, administrativos, barreras arquitectónicas. Y desde luego tenemos en proyecto también actividades en verano, como por ejemplo escuelas de verano, que es una de las cosas que pretendemos también a medio plazo. Y pues seguirán surgiendo seguramente algunos más. Esas son las demandas. Ahora hablaremos un poquito de ellas, de cada una, porque se necesita ese tipo de servicios. Pero has hablado del CAI, ¿no? Todos hemos conocido esa problemática que ha habido en Marchena de servicios del CAI. Antes era un servicio que ofrecía directamente el ayuntamiento, creo, si no me equivoco me corregí. Sí. Y ahora es un servicio de una empresa externa, ¿no? Digamos. ¿Está funcionando en la actualidad? Afortunadamente, desde el 16 de diciembre, el CAI está funcionando en Marchena con total normalidad. Por fin tenemos las tres figuras que se pedían, que eran fisioterapeuta, logopeda y psicólogo. Está ubicado en Clínica Avenida, momentáneamente, ¿vale? En Clínica Avenida y el servicio se está dando con total normalidad y con la calidad que requiere. Hay que recordar que ese es un servicio que se ofrece a los niños hasta los seis años de edad, ¿verdad? Es otra de nuestras luchas, claro. Nosotros entendemos que los niños a partir de seis años quedan totalmente desamparados. Entonces queremos que todos los niños sean atendidos en el CAI, que se potencien sus cualidades, que no creemos personas dependientes, que intentemos recuperarlos para la sociedad y que sean aptas. Y las líneas de trabajo que se va a marcar la asociación, ¿cuáles son? Pues en principio tenemos los eventos, el evento más próximo que tenemos es los carnavales. Y bueno, después tenemos un teatro, también está en proyecto. Esto surgirá a partir de marzo o una cosa así. Y lo otro que teníamos pendiente era una actuación de Yo soy del Sur. Aquí un padre, José Luis, tiene contacto con uno de los que era componente de ese programa y se presta a ayudarnos y a apoyarnos y a hacer el evento. Una asociación, sí. A nivel comarcal también. Y a nivel comarcal pues estamos recogiendo, haciendo recogida de tapones. De tapones. Ajá, sí, de una manera tremenda. Eso es algo que se realizaba en Marchena, no hace mucho, pero se dejó de hacer recogida de tapones. Bueno, se realizaban pero se iban fuera, se iban fuera de Marchena. Entonces había gente que ya había dejado de recogerlo. Y ahora los estamos recogiendo nosotros, la verdad que está teniendo bastante éxito porque son bastantes los puntos de recogida, ¿verdad? Sí, además tenemos muchos colaboradores desde Puebla de Cazalla, Araal, aquí en Marchena tenemos muchísimos también. ¿Y con esos tapones qué se hace una vez que son recogidos? Esos tapones se llevarán a una planta de reciclaje, en la cual nos abonarán lo que esté estipulado, que vale la tonelada de tapones, y ese dinero lo invertiremos el 100% en nuestra asociación y en los niños que lo necesiten. Una asociación que digo que es muy nueva, ¿tenéis un número de socios importante o sois poquitos todavía? Las personas que quieran pertenecer, ¿cómo lo pueden hacer? Ponedos en contacto con nosotros a través de los medios, vamos, como le vamos a dar difusión a través del Facebook y precisamente esto es uno de los medios que también es muy fluyente, pues se ponen en contacto con nosotros y nosotros siempre estamos abiertos a hablar con el que le haga falta absolutamente. Sois personas conocidas en el pueblo, o sea que es fácil de que os localicen. Acesible, además a través del Facebook es bastante cómodo. Realmente contamos con unas 12 familias. 12 familias, sí. ¿Tenéis conocimiento de cuántas familias hay en Marchena con niños con alguna discapacidad? Exactamente, el número no lo conocemos, pero sí que es verdad que hay muchas que a lo mejor por desconocimiento o porque todavía no han superado. Es que simplemente que nosotros no queremos una asociación donde tengamos a niños con enfermedades raras o discapacidades de alguna manera. No, simplemente un niño que tenga un déficit de atención lo podamos acoger. En el aspecto que la asociación va a hacer para los recursos que no tenemos en Marchena, nosotros ponerlos, tenerlo como pedazos infantiles, psicólogos infantiles, ayudas a niños que estén en EGB, no vamos a cerrar las puertas a ningún niño porque nosotros queremos que nuestros niños sean iguales que los demás niños de Marchena, que es lo que no estamos. Que es bueno, ¿no? Pertenecer a una asociación como esta por los servicios que se pueden ofrecer, no ya inmediatamente, pero en un futuro cuando se van a ir conseguiendo cosas. No a nivel de que lo necesite, sino simplemente un apoyo de colegio, simplemente, que no hace falta que nosotros no vamos a excluir a nadie. Pepe ha mencionado alguna de las demandas que tiene la asociación. La piscina climatizada es fundamental, Lucía. Estamos en la lucha. Yo creo que me conocéis bastante y yo llevo mucho tiempo con la lucha de una piscina climatizada. Mi hija tiene ocho años y desde los dos años estoy yendo afuera. Además es una cosa importante, a todas las personas le va a venir bien, a todas las personas que lo necesiten, no solamente son niños como los nuestros. Hay traumas de diferentes tipos, personas mayores. Simplemente un problema de espalda. Nosotros sí que tenemos un hándicapos y tenemos una cosa que va en contra nuestra y es el tiempo. Nosotros siempre cuando luchamos por algo, cuando demandamos algo, siempre tenemos el tiempo en nuestra contra, porque los niños necesitan o llevan un crecimiento y que en ese crecimiento, ese periodo de tiempo de realizar o de recibir las terapias, pues es fundamental. Cuando va madurando, el tiempo o la respuesta que se da a esa terapia es menor. ¿Entiendes? Entonces el límite es una cosa preocupante. O sea, que es una cosa que casi nunca se tiene en cuenta y para nosotros es fundamental. Nosotros que nos digan que hay un plazo de un año para hacer cualquier cosa, al que lo ha dicho le parecerá un tiempo cortísimo. Pero a nosotros, creo, y el creador del nombre de todos, nos parece una barbaridad. Es que viene en contra. Porque todas las terapias que nosotros le podamos dar ahora a nuestros hijos, nosotros estamos luchando por una investigación. Si esta investigación, Dios quiera que llegue algún día y saque cualquier fármaco, saque cualquier cosa donde la calidad de vida de nuestros hijos mejore, todas las terapias que nosotros le estemos estimulando a nuestros niños, es primera vez que tenemos que hacerlo ya. Entonces es nuestra lucha. Es un derecho. Es un derecho que tiene nuestro hijo. Y que nosotros no estamos pidiendo nada. Nada. ¿Qué es un derecho que tiene? ¿Qué pasa? Que nuestros niños, por mala suerte, no pueden garzar a vos y decir me falta esto o quiero esto, mamá. Entonces nosotros estamos aquí en la lucha de nuestro hijo. ¿Pero qué es un derecho que tiene nuestro hijo? Que si una niña marchenera tiene actividades extraescolares y puedes hacerlo todo, ¿por qué la mía no? Ya está. Simplemente con eso. No estamos pidiendo nada. Simplemente que se cumplan los derechos de nuestros hijos. Ya está. Qué corto y qué contundente. Está claro. Es que es así. Y es la lucha que nosotros tenemos. Y excluir nosotros no vamos a excluir a nadie. Dios quiera que nuestros eventos salgan bien, que tengamos nuestros fondos, que puedan tener nuestro local. Y a partir de ahí, hacer nuestras sesiones de... Queremos, claro, por querer queremos. Queremos psicoterapia, queremos todo. Es una demanda importante que se me pasó antes y es pedir un centro a nivel local para la asociación, para que podamos desarrollar todas esas actividades, que es una cosa que consideramos de vital importancia ahora mismo. Tener un local, ¿no? Vuestro propio donde poder desarrollar este tipo de actividades. Claro. Claro. Porque nosotros recojamos nuestros fondos. Nosotros queremos invertirlos, no para nuestros hijos principalmente. No. Queremos hacer una demanda de varias sesiones, varias terapias, donde puedan ir varios niños. Entonces ahí ya formaremos nuestros socios e iremos pasito a pasito. A quien le toque, a quien le toque de verdad, por favor, necesitamos un local para hacer esto. ¿Habéis tenido ya alguna toma de contacto con alguna entidad, con unos políticos, para que todo esto se vaya cumpliendo? Por ejemplo, de la piscina cubierta, ¿se ha dicho algo, climatizada, se ha dicho algo de la piscina ya? Que sí, que ahí está el presupuesto, que ahí está, que sí, que para dos mil tal, que para dos mil cual. Nosotros no vemos resultados, es el problema. Claro, y es lo que se necesita ya. Claro. Y ya no es por nosotros, que va a haber más demanda, que no se va a limitar, que es una demanda, que nosotros estamos luchando por ella, pero que Marchena la necesita, simplemente para una persona que tenga un dolor de espalda. Nosotros las demandas que hicimos. Que no es para nosotros exclusivamente, que yo creo que es necesario para el pueblo. Yo estoy yendo, yo empecé en Carmona, de Carmona a Morón, de Morón a la Puebla. ¿Nadie piensa en que yo me voy con un coche y dejo a mi otra hija aquí? Eso nadie. Cuando es un pueblo grande, solidario, porque el pueblo de Marchena es muy solidario. Lo estamos viendo. Pero el problema es que al pueblo no le toca esto, resolver esto. Lo estamos viendo. Lo que sí, bueno, Lucía tiene experiencia en organizar actividades para recodar, por su hija y demás, porque ya lo hemos entrevistado varias veces. Yo he recogido tapones, me han ayudado muchísimo. Ya sabéis que en mi carrera, que yo hago anualmente para el síndrome de Merret, la Marchena se vuelca. Pero el problema no está en Marchena. Nosotros, Marchena es solidaria. El problema es que no tenemos los recursos necesarios que vienen desde el ayuntamiento o desde quien le toquen. Yo no lo sé, porque no entiendo. La administración normalmente no entraba en vez de soluciones. Es una de las cosas y de las cuestiones, pero no a nivel local, es a nivel local, a nivel regional y a nivel estatal. O sea, nos piden documentación por su implicado. Son barbaridades que precisamente lo que nosotros menos tenemos es tiempo. Y encima, tenemos que demostrar lo que ya todo el mundo sabe y conoce. Es una cosa que nos sorprende muchísimo. Y en la cuestión de la piscina, tuvimos una reunión con la alcaldesa en el ayuntamiento en la cual les fue presentada todas las demandas que hicimos en aquel día la reunión con los políticos. Se la presentamos de manera, pues yo creo que por canales oficiales. A nosotros nos atendió, la verdad, que bastante bien y nos prometió y que en el 2019, si no recuerdo mal, iba a estar terminada. Si no recuerdo mal, iba a estar terminada. Y desde luego, sí hemos visto que en los presupuestos del 2018, Corríemes y yo me equivoco, aparece ya en una partida para eso. Si aparecen en los presupuestos de 2018, lo que me preocupa a mí que también aparecía en los de 2017. Bueno, es una cosa que queremos que ver. Es lo que nos preocupa. Es una cosa que tenemos que ver. Vamos a confiar, ¿no? Vamos a confiar, claro. Tenemos que sí. Tenemos que que ocurra, de que ocurra. Tenemos que confiar. Únicamente lo que dice PP lleva razón en que el tema de la burocracia siempre se nos pone en nuestra contra. Siempre nos piden un montón de documentación, nos piden volver a aportar documentación que ya hemos aportado anteriormente muchas veces y por ejemplo veníamos hablando del caso curioso de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Esa tarjeta nos habilita a aparcar en toda la comunidad económica europea y aquí en Marchena sin embargo tenemos que ir al ayuntamiento y sacar otra tarjeta más para poder aparcar en Marchena. No lo entendemos. No lo entendemos. Es que no entendemos. No entendemos. Yo por ejemplo voy a Sevilla y en Sevilla no necesitamos ninguna. Se puede aparcar sin ningún problema. Voy a Parada, a Araal y a todos los pueblos cercanos y es una cosa que nos sorprende bastante. No sé por qué se necesita aquí eso. Pero no entiendo por qué no se puede ni nosotros tampoco. Con la tarjeta de personas con movilidad reducida con esa tarjeta tienes que ir al ayuntamiento y te dan a la vez una cartulina así de grande que es bastante grande que la debes poner con renovación anual que la debes poner con la otra tarjeta para poder aparcar en zona azul pero en Plaza Minus Valle o no Pepe? Vale, vale. Sí, es con zona azul. Es para la zona azul. Para la zona reservada a personas con movilidad reducida sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Pero por ejemplo en Sevilla con la misma tarjeta aparcar en zona azul no es necesario nada más. Entonces para nosotros entendemos que es una traba. Hay más cosas porque yo creo que es cuestión de tiempo las sociedades después yo creo que van avanzando y es cuestión de mentalidad y sí que es verdad que notamos cambios pero a nosotros siempre nos parecen insuficientes. Eso es así. Y buenas intenciones sin duda también hay. Pero que nos parecen los cambios insuficientes porque si no no estaríamos aquí no tiene que ser fácil además siempre nos damos cuenta cuando el problema lo tenemos nosotros mismos porque antes de tener ese problema tampoco le hemos quizás prestado atención y es algo que siempre ha estado ahí. Se va mejorando avanzando poco a poco pero hay que avanzar muchísimo más siempre lo decimos. Es evidente que el que tiene el problema es el primero que lo ve por supuesto yo por ejemplo creo corrígeme si me equivoco hemos ido a aparcar los coches y yo no he visto ninguna zona azul para poder aparcar una persona que tenga por ejemplo la placa en toda esta calle que está aquí son cosas curiosas que casi nadie se fía evidentemente porque no lo tiene pero bueno para eso estamos nosotros también para decirlo. Sabéis que en San Jerónimo también se arregla el tema de la dependencia y van muchas personas dependientes con discapacidad y ya le hemos hecho llegar al ayuntamiento que allí no hay plaza de minús válido en San Jerónimo y allí es un centro que está habilitado para que personas con discapacidad arreglen su documentación hasta 10 horas ha estado hasta ahora el CAI y allí no había sitio para aparcar personas con movilidad reducida es más mucho amarillo ¿verdad? Sí, bastante y vamos que no había sitio y entonces creemos que eso es tremendo también han puesto unas placas en Ciudad Jardino si yo no recuerdo mal ¿no? Los terrenos de la feria hombre notamos cosas si lo notamos ven que tampoco nosotros no nos vamos a cansar de reclamar reclamando y reivindicando evidentemente es que es así bueno y hablamos un poquito de Abel también se están consiguiendo cositas si no me equivoco bueno Abel la verdad que lo poco que se ha conseguido es totalmente irrelevante Abel sigue sin enfermero desde el 27 de octubre Abel sigue sin asistir al colegio Abel sigue sin recibir su terapia y lo que pedía en el colegio Abel a fuerza de pagarle sesiones privadas hemos conseguido que diga su primera palabra ¿quién me dice a mí que en estos casi tres meses que ha perdido sesiones y lo que pedía en el colegio no hubiésemos conseguido que hiciera alguna frase entonces esas sesiones que está perdiendo el niño porque la Junta de Andalucía no le permite asistir al colegio en condiciones de seguridad esas sesiones son irrecuperables y entonces el daño que le están haciendo al niño es brutal ¿no han dicho nada de poner sanitario en el centro o algo ahí? ¿se está avanzando en esa línea en algo? vamos a ver los mínimos avances fueron poner un enfermero de referencia pero claro como ya se ha hecho con varios niños el problema es que el enfermero de referencia a Abel no le vale ¿por qué no le vale? muy fácil el enfermero de referencia estaría en el centro de salud y en caso de emergencia saldría corriendo hacia el colegio a atender a Abel ¿vale? el problema es que aquí tenemos cuatro minutos si en cuatro minutos la crisis no persiste daños cerebrales irreparables o incluso muerte física entonces el enfermero del centro de salud al colegio no va a llegar en cuatro minutos necesitamos un enfermero que esté en el centro y que esté no solamente para Abel que esté para todos los niños yo no quiero una persona que esté junto a Abel es importante porque el suyo es el más urgente y el suyo es el más necesario pero en el colegio en todos los colegios hay niños con otras patologías y con otras necesidades y no solamente está para los niños que la necesitan de manera más visible sino para imagínate que se cae un niño y se parte el brazo que va a ser el enfermero va a mirar para otro lado quizás pues está bien queremos que ese enfermero tenga su puesto de trabajo que tenga el centro que atienda a todos los niños que lo requiera y que a su vez si desgraciadamente tiene que actuar con Abel Dios no lo quiera si tiene que actuar con Abel que actúe sí que sin haber ninguna solución en el tiempo que llevamos que lleva y reivindicando no existe todavía ninguna solución al problema tanto a los padres de Abel como a la plataforma nos están ayudando diversos grupos políticos o sea yo diría que casi todos menos los que mandan nosotros hemos tenido reuniones con Teresa Rodríguez de Podemos y Esperanza Gómez hemos tenido con Patricia del Pozo y Juanma Moreno Bonilla del PP date cuenta que estos dos van de la mano en el tema de Abel ¿vale? hemos tenido reuniones con Izquierda Unida con Maillo nos conoce personalmente también ¿vale? únicamente no nos reciben ni Partido Socialista Obrero Español ni Ciudadanos ¿por qué? pues la verdad es que no lo sé al ayuntamiento el ayuntamiento de Marchena se basa en que poner al enfermero no es de su competencia lo tacha incluso hasta de ilegal cuando yo creo que más bien es a legal ¿vale? yo creo que se podría modificar la normativa creo que se podría hacer algo con buenas intenciones contratar al enfermero para el colegio para el colegio porque pedimos al enfermero para el colegio que pueda atender a Abel en Fuentes Andalucía se ha hecho lo ha hecho su alcalde el ayuntamiento de Izquierda Unida lo ha hecho ha contratado un enfermero y ha sido denunciado por el Partido Socialista Obrero Español por contratar a ese enfermero para ese niño que lo necesita entonces no sé hasta dónde vamos a llegar también estáis recibiendo pues ayuda de la plataforma de atención temprana de Andalucía y Antonio Guerrero con nosotros nos visitó también hace un tiempo aquí tuvo una televisión marchena con nosotros Antonio ¿cómo está marchando todo este asunto de Abel y de esta problemática de la atención temprana de los niños con discapacidad? en primer lugar yo creo que aunque ellos llevasen ellos y ellas llevasen tiempo pensando en constituir una asociación pero no cabe duda que todas estas problemáticas que se han venido encima posiblemente hayan acelerado el decir oye tenemos que hacer algo y tenemos que caminar por supuesto yo estoy encantado de que la asociación está bajo el paraguas también de la plataforma de atención temprana y discapacidad porque ya hemos evolucionado antes nacimos como por nuestra propia poca experiencia como plataforma de atención temprana los niños de 0 a 6 años llevamos dos años y medio los que tenían cuatro y cinco años ya se nos han ido a los siete años y hemos dicho no podemos dejarlo solos porque siguen siendo niños con síndrome de Down con parálisis cerebral etcétera entonces ya hemos ampliado el abanico hasta el resto de sus días con discapacidad o diversidad funcional como ahora se dice en ese sentido también por supuesto les daremos toda la ayuda legal que necesiten para las ayudas al tercer sector que las convoca tanto el ministerio como la consejería porque ellos posiblemente bastante trabajo tengan con atender el día a día como para encima tener que tener a una persona pues temas puramente administrativos y tal entonces en ese sentido estaremos con ellos la piscina es que hoy una piscina la tienen casi todos los municipios porque esta piscina para parálisis cerebral es absolutamente sí o sí para síndromes de Down lo mismo para motóricos lo mismo para personas mayores lo mismo pero no tampoco no es una persona no es una piscina para enfermos sino para personas que lo necesitan entonces no le pongamos el calificativo ni la etiqueta y después en cuanto a figura del profesional sanitario la consejería de educación no quiere saber nada absolutamente porque dice que no está en la legislación bueno no está hay un protocolo que está firmado entre la consejería de salud y la consejería de educación en el que se nombra un médico o un enfermero o un sanitario de referencia para aquellos niños o niñas que lo puedan o adolescentes incluso en caso de institutos que puedan necesitar pero que además te dice el propio acuerdo te dice que existe si existe una urgencia médica en el centro escolar se le avisa en caso de circunstancias excepcionales te hablo cuántos niños hay que tienen que son insulino dependientes y o va la madre a ponerle la insulina al niño o un compañero que sea un poco mayor a mí no me preocupa por el tema de la insulina que el niño pueda equivocarse y pueda causar un daño irreparable en el en el crío que tenga o en el adolescente que tenga la necesidad de la insulina sino lo que le estamos exigiendo esa responsabilidad no tiene por qué cargar un niño con un serad y después también dónde está la conciliación laboral de la madre o del padre que tiene que pedir permiso continuamente al principio los jefes son fenomenales te dicen que sí que no te preocupes al cuarto día te pones mala cara al quinto te dicen que esto como sigue así veremos a ver qué va a pasar y cuando te la cuesta está en la oficina de empleo esa es una realidad pasa como cuando nos nace algún niño nos damos cuenta tenemos algún niño con trastorno al principio pues todo el mundo va a ayudar unos por solidaridad otros porque por familias otros tal y al final te das cuenta que te quedas tú solo con entonces qué es lo que está pasando con Abel y con otros casos pues nos dicen que no hay legislación eso no es cierto hay legislación y además a nivel nacional hay cinco comunidades autónomas que ya tienen la figura del profesional sanitario en educación que son en Madrid las dos Castillas Cataluña y Navarra en la que no solamente se atiende al niño que necesite la insulina que necesite una RCP como necesita Abel sino en el que se da y está recogido en la legislación nacional y traigo aquí incluso por si queréis 17 folios con con las referencias con las referencias legales sino también enseña lo que se llama educación para la salud ¿qué tenemos en Andalucía? Andalucía tenemos que es la comunidad autónoma con mayor número de embarazos no deseados entre 15 y 19 años 20.000 al año unos terminan a término con el nacimiento de un niño y otros por simplemente por la aplicación de la ley de aborto pues la mujer tiene ese derecho pero ¿por qué se produce tanto embarazo no deseado? pues porque hace falta una educación una cultura sexual que lo puede dar ese profesional sanitario en la escuela recientemente me hace gracia ha sacado la Junta de Andalucía un decreto de hábito y alimentación saludable por decreto usted no puede decir que hay que comer verduras eso es un tema de educación tanto del hogar como de la escuela ese profesional sanitario deberá enseñar los hábitos de alimentación saludable tenemos cuatro de cada diez niños en Andalucía son obesos y además tenemos siete de cada diez antes de los catorce años consume alcohol y después tenemos también que tanto los niños como las niñas con diversidad funcional con algún tipo de discapacidad pues es como si como los ángeles que no tuvieran sexo nosotros estamos ahora mismo en la plataforma reivindicando el derecho a la maternidad en las niñas hoy niñas y en un futuro mujeres con discapacidad o diversidad funcional hasta ahora la familia la misma familia está mirando para otro lado la sociedad ni mira y esa niña o esa mujer hoy también que las hay en Marchena tú decías antes que qué censo hay aproximadamente de niños de cero a seis años estamos rozando las cien familias pero es que después está desde los seis años hasta ancianos o sea que el número de personas que hay en Marchena con necesidades es bastante importante es que es el 10% de la población eso es además a nivel mundial y como es a nivel mundial no va a ser una excepción Marchena es decir el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad qué es lo que nos dicen entonces que a Abel y a otros a Abel no se le pone el profesional sanitario entre otras cosas porque saben que le va a abrir la puerta a otros niños en Andalucía pero lo que está detectado ahora mismo de casos extremos como es el de Abel no pasan de una docena estamos hablando de 12 colegios los que podía tener ese profesional sanitario que es perfectamente asumible que es perfectamente asumible lo que no es asumible es que el partido el partido ciudadano saque en una espérate que lo estoy buscando saca diciendo que ya existe que el Parlamento ha aprobado la figura del profesional sanitario y que va a integrar un profesional de enfermería en cada uno de los centros educativos andaluces y que no hablamos de una enfermera que ponga noterita sino de un proyecto integral con profesionales que realizará un seguimiento de los niños donde la prevención y la promoción de buenos hábitos sea un diario afirma la diputada Marta Escribá es lo que se está buscando realmente si pero lo que se aprobó a instancias de Ciudadanos propone esto y después don Antonio Maillo por el grupo de Izquierda Unida hace una enmienda en Boche a viva voz y lo que plantea es que se haga una experiencia piloto en Andalucía para detectar exactamente las necesidades que haya y haya una optimización de recursos y hubiesen salido esos 10, 12 o 15 centros en los que le hace falta y se hubiese actuado inmediatamente eso se aprobó en junio de 2017 estamos ya en 2018 y no se ha hecho la experiencia piloto y Marchena podía ser perfectamente uno de esas experiencias piloto no se ha hecho también nos extraña y nos o vemos muy como diciendo el cachil la madre nuestros niños que son una cosa distinta Ciudadanos no hace poco saca también un titular diciendo que los animales no son cosas y han sacado una ley que queremos que la ley diferencie lo que los ciudadanos ya hacen nuestros animales de compañía no son cosas ya nosotros a los niños tiraron para atrás una ley de atención temprana y estamos por un decreto o sea que mientras los animales están protegidos por una norma de rango superior como es una ley nuestros niños con discapacidad están protegidos por una norma de rango inferior que es un decreto decreto que además lo hace el partido que está en el gobierno posiblemente con toda su buena voluntad pero sin diálogo y sin consenso con el resto de las fuerzas sin diálogo y sin consenso con las madres porque yo no sé aquí cada una votará a quien quiera cada cuatro años nadie ha preguntado a quien vota sino las necesidades que tenemos nuestros hijos y después directamente ya entrando en lo que es la administración municipal de Marchena yo he estado un tiempo bastante callado con el tema de alcaldía por respeto hacia el pueblo de Marchena porque cuando he intentado hablar con la alcaldesa me ha dicho que no lo ha dicho vía WhatsApp y además lo estoy diciendo porque en el WhatsApp me dice que lo puedo hacer público cuando lo he pedido vía e-mail me ha respondido diciendo que no tiene nada que hablar conmigo lo que quiera pues que se lo se lo pida por escrito y que por el mismo camino lo hará por la misma vía hará y no solamente eso sino vinieron a visitar la empresa que va a gestionar a 70, 80, 90 o 100 niños de Marchena para hablar con ella en varias ocasiones distintas ocasiones y no lo ha recibido son niños son una empresa que va a gestionar el futuro de mis niños de Marchena para ver si van a trabajar bien si no van a trabajar bien la buena o mala praxis que van a tener si van a tener como dijo José Luis las tres especialidades si tienen la cámara GESEL yo le envié a la alcaldesa en esa solicitud que le pedía que le decía que por favor que hablásemos porque bueno creo que es importante porque son niños que están bajo nuestro paraguas me dice la alcaldesa que no cree además porque dije que ya por fin iba a tener los niños de Marchena y en este caso eran los niños porque era atención temprana las tres especialidades y que van a tener climatización distinta en distintos grados de temperatura va a haber en la sala de fisioterapia porque el niño hace ejercicio que en la sala de psicología por ejemplo que está asentado entonces me dice que por otro lado tenga la precaución con este tema del CAI y no dé por hecho cosas que no son porque hay familias a las que puede dañar sus sentimientos y yo le digo en su lo único que tengo que decir es que me demuestra pues un desconocimiento absoluto de la legislación porque es que este Boja el Boja 242 de 20 de diciembre de 2016 es el que regula los CAI y es en el que dice lo mismo que yo estoy diciendo y que se lo digo aquí luego ¿a qué familia le estoy yo creando una falsa expectativa? al contrario la estoy tranquilizando le estoy diciendo que su hijo va a poder ir en invierno a lo mejor pues no tan abrigado para que se pueda mover porque va a haber una climatización que antes posiblemente no la había que va a tener una cámara GESEL que es como en las películas cuando vemos un espejo y detrás hay alguien el crío ve el espejo y la madre el padre o quien sea puede estar observando cómo se comporta ese niño o niña oye usted es que eso está recogido en este Boja que su alcaldesa desconoce porque me dice que no cree falsas expectativas en las familias usted la cámara GESEL que dudo mucho que haya ido al CAI a visitarlo que ya está funcionando desde desde hace X tiempo pues está ahí entonces a la empresa responsable de la atención del futuro de parte del futuro de Marchena para que estos niños intentemos convertirlo en cotizantes de la seguridad social en la medida cada uno de sus posibilidades y no lo condenemos a ser pensionistas pues se niega a recibirlo a ellos y a nosotros que estamos legalmente constituidos porque tú estás en fase de constitución correcto bien estarás a legal porque no eres ilegal estás a legal pues no estás pero yo estoy absolutamente legalizado le envié toda la documentación nuestra estatuto NIF SIP todo sin embargo no me recibe yo creo que hay un problema ahí simplemente es decir no lo recibo yo creo que es un problema de absoluta prepotencia por parte de la alcaldesa entonces yo respetando muchísimo a la localidad de Marchena cargada de historia no he querido salir en las redes sociales con más de cuatro millones de alcance a despotrecar contra la mala praxis que me parece que está haciendo esta mujer como alcaldesa por respeto a la ciudadanía y a los niños de Marchena pero realmente le digo que Marchena se merece en este caso un primer edil como a mí me ha pasado ahora que he estado en Almería con un congreso que si queréis lo puedo después ampliar me ha costado Dios y ayuda hablar con ese diputado provincial porque es que siempre está en la calle con la ciudadanía siempre está mezclándose y viendo qué pasa qué falta qué es lo que hace falta ahora con bueno con lo del huracán de elegido bueno su obligación lógicamente porque es una cosa puntual pero es que siempre ha sido así y con Marchena la verdad que es que no puedo y es con la única localidad que me pasa eso y yo he confrontado con el grupo socialista y he confrontado he confrontado con Ciudadanos y con otros grupos sin embargo tengo una magnífica relación con casi todos los alcaldes del Partido Socialista no así con los alcaldes de Ciudadanos porque no tienen alcaldes en Ciudadanos no tienen alcaldes pero tengo una magnífica relación con los alcaldes del Popular de Izquierda Unida de Podemos y del Partido Socialista salvo Marchena pues desde la plataforma de Andalucía de atención temprana pues aún así se va a seguir trabajando y apoyando a esta asociación que se está creando en Marchena no sé de qué forma asesoramiento asesoramiento lo que ellos apoyen que vengamos aquí con especialistas para que les den charlas para que les ayuden a las enseñen a caminar porque nadie nacemos sabiendo entonces si le hace falta psicólogos terapeuta musicoterapia hidroterapia ya tenemos la piscina bueno y ahora ¿qué hago con el niño? lo tiro le pongo un flotador pues no pues vendrá alguien experto en hidroterapia y claro que les ayudará y vamos aprendiendo nos ha guiado nos ha dado una charla la verdad es que muy interesante y desde luego es una guía importante para personas como nosotros que estamos empezando y no tenemos grandes conocimientos prácticamente de nada y además lo que ha dicho Antonio es correcto nosotros siempre aparte de como cualquier familia con un niño así vamos siempre justos de tiempo porque toda la atención que podemos prestarle se la llevan ellos entonces para nosotros es importante una guía es importante nuevas experiencias desde luego comunicación y desde luego hay una cosa fundamental que parece una tontería un apoyo psicológico que los padres también existimos los padres también tenemos vida propia como todas las parejas como todos los matrimonios que tienen en un matrimonio vamos a decirlo con niños que no tienen ninguna patología nosotros nos encontramos que en la pareja y creo que es muy importante tener comunicación ese tiempo que se nos quita se nos quita a todo el ámbito familiar y desde luego al de la pareja importantísimo creo que Antonio lo sabe mejor que yo la cantidad de parejas que se pueden destruir lo hemos hablado en la anterior en la entrevista hablamos del tema de las parejas también nosotros lo sufrimos el desgaste que existe si ya de por sí ya un niño genera un desgaste una pareja si es un niño con cualquier tipo de discapacidad pues me imagino que será mucho más para nosotros es muy válido muy válido que una persona a nosotros que nos ha presentado el caso de una muchacha que ha llegado con una niña en este caso y nos ha empezado a hacer preguntas en la asociación que nos estamos constituyendo nos empieza a hacer preguntas a todos y nosotros les respondemos de la mejor manera posible en nuestras propias experiencias tú sabes Manuel cuánto hubiera dado yo eso hace 13 años por eso porque a nosotros nos dan al niño y se toma para ti llévatelo y ya está y me voy a mi casa y no sé nada qué apoyo tenemos o sea nosotros nos apoyamos entre nosotros los días los días 12 los días 12 y 13 de febrero se va a organizar en Málaga que además está geográficamente está mucho mejor situada está en el centro vienen psicólogos y profesionales y también están invitados también en familias y asociaciones desde Huelva hasta Almería en un gran encuentro el primer gran encuentro por fin de profesionales para única y exclusivamente para ayudar a las familias la última vez te decía que se rompen tres de cada cuatro matrimonios entonces para intentar que no se rompan y si se tienen que romper que sea civilizadamente y también estamos ahora en la protección no solamente del patrimonio de estos niños que cuando los padres faltan empiezan a salir tíos, primos y cuñados por todos lados la abertura se queda sin patrimonio en la calle sino también si ese matrimonio se rompe que no quede todo sobre la madre sino oiga usted la guardia y custodia y la patria de potestad es compartida usted tiene que cumplir con unas obligaciones como padre y usted unas obligaciones como madre y lo que no podemos es decir me he quitado el tema de encima tú lo has parido y el niño para ti y que eso es lo que está pasando hoy entonces ese día 12 y 13 de febrero viene y además el desembolso económico importante lo hacen las diputaciones y os recuerdo que seis de las ocho diputaciones de Andalucía están gobernadas por el Partido Socialista tenemos unas muy buenas relaciones porque estamos viendo la asociación por ellos estará pensando seguro en la mujer que ahora mismo está dando a luz en que no sé si hoy hay alguna que esté dando a luz en un paritorio de Sevilla que sea de Marchena o va a dar a luz para esa mañana porque preñar la tiene que ver y entonces si le toca pues que digan ven para acá que nosotros te vamos a enseñar y esa mujer pues va a decir que bien y no como Pepe que diga a mí me hacía falta hace 13 años es que se ha llevado 13 años con esa necesidad Dios mío pues a seguir trabajando que queda mucho por delante mucho que hacer todavía y mucho ánimo también nosotros fuerza desde luego tenemos y desde luego una cosa que yo he comentado también muchas veces con José Luis y con Lucía creo que también la hablaba el otro día que es la canalización de nuestro esfuerzo de nuestras tristezas de nuestras ilusiones todo eso lo canalizamos y vemos que tiene una utilidad práctica y eso es lo que nosotros nos motiva a seguir para adelante ¿verdad Solís? nos motiva absolutamente nos ayudamos entre nosotros y nos pegamos el empujón unos a otros para seguir lo que me pasa lo que no entonces la experiencia yo creo que es muy buena se nos ven las caras cuando entró y aparte las charlitas que quedamos de la horita o las dos horitas esas aunque estemos luchando por el motivo y el mismo fin pero sales con unas pilas recargadas y con ganas de luchar la verdad y ya por último sobre el tema a ver que hacerte un par de incisos vale rápido bueno como bien sabes te dije la última vez que al profesorado del centro que está muy implicado con el niño siempre le doy las gracias le impartieron un curso de primeros auxilios de maniobra RCP para atender a Abel en casos de crisis ¿vale? es que el PSOE está haciendo bastante publicidad de esto es cierto no han hecho un curso de dos horas yo no puedo dejar la vida de mi hijo en manos de un profesor de matemáticas eso no lo puedo hacer además cuando esos profesores después me dicen a mí en los despachos que siga peleando por los enfermeros que están sufriendo hasta crisis de ansiedad sabiendo que en cualquier momento tienen que actuar con un niño y salvarle la vida ¿vale? me parece también a la vez deleznable que se nos insinúe tan siquiera que el enfermero de Abel podría salir de la pensión de 387 euros que cobra mi mujer por dependencia me parece una tremenda barbaridad que una familia que se gasta más de 600 euros en terapias mensuales que tiene dos hipotecas porque tiene que tener otra porque tiene que comprar una vivienda para que ese niño pueda realizarse y acomodarle y acondicionarla para él me parece una barbaridad que de una pequeña pensión de dependencia quieran sacar el enfermero del niño cuando tiene derecho hasta el nuevo CAI que lleva aquí un mes en Marchena trabajando no llega el mes todavía se ha ofrecido para que esas sesiones que el niño está aprendiendo en su colegio de locopedia para dárselas o sea esto es de ser humano le ofrecimos al ayuntamiento de Marchena a través de Mercedes Abadía una mesa de negociación en la que nos sentaríamos los padres de Abel plataforma de atención temprana toda la oposición y el equipo de gobierno y de ahí vamos a sacar un acuerdo y una solución para Abel la han rechazado no lo quieren ni escuchar bueno escuchar si no escucha pero no actúa mi mujer en una reunión en la delegación provincial de educación llegó a escuchar a manos de la señora delegada cuando le negó ponerle la enfermera al niño mi mujer le dijo bueno si el niño se me muere en clase ¿qué hago? ¿a qué le pido responsabilidad? y esa mujer le dijo a nadie accidentes ocurren todos los días yo creo que esto ya va rozando el disparate creo que ante un problema excepcional hay que poner una medida excepcional y creo que todos somos humanos y creo que el ayuntamiento de Marchena podía hacer más de lo que está haciendo no dudo que esté cargado de buenas intenciones no dudo que lo quiera solucionar pero si no le dan lo suyo a solución porque son los suyos los que nos gobiernan ellos deben tomar aquí una decisión política tiene a toda la oposición a favor de contratar a enfermeros vamos a hacerlo nadie va a denunciar a nadie nadie va a entrar en la cárcel por ponerle un recurso al niño que lo necesita yo tengo ocasión de hablar con la oposición y nadie pondría reparo en eso y también me gustaría decir que el partido socialista igual que he dicho antes el ciudadano lo que ha hecho el partido socialista ha dicho que que hombre que la figura del profesional sanitario existe en los colegios los médicos de los EOE por favor los médicos de los EOE no están en la etapa de pedagogía me parece un ejercicio de cinismo absolutamente están obligando a él a llevarlo a un colegio específico un niño con sus capacidades indirectamente vale vamos 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 y si el pobre no pasará un año pasará y dos no tendrá ese sanitario ¿por qué tendrá que hacer él? por la educación de su hijo pues llevarlo a un colegio específico colegio específico que no tenemos aquí en Marchena ojo claro que tenemos que desplazarnos eso es lo primero además la ONU recomienda que se cierren todos los centros específicos de educación especial que eso es un gueto eso sustituye a los antiguos maricomios es que es eso sobre todo darle la gracia al pueblo de Marchena porque está aborcado con nuestra asociación en recogida de tapones en donaciones y nos preguntan cómo pueden seguir ayudando darle la gracia al pueblo de Marchena también lo que a mí me corresponde que es con Abel tanto con la asociación como con Abel está aborcado también con Abel me dicen que se quieren echar incluso a la calle para pedir el enfermero para Abel y nosotros queremos solucionar esto de la forma más pacífica y civilizada que se pueda desgraciadamente si no se pone pues igual tenemos que tomar medidas no tan civilizadas pues mucha suerte vale y la asociación con Abel sí claro por supuesto el próximo evento que tenemos los carnavales por favor pueblo de Marchena disfrazaros vámonos para abajo vamos a consumir nuestra barra y ayudarnos que vaya a tener la barra allí el día de la plaza del ayuntamiento tenemos desde el viernes en el auditorio viernes y sábado en el auditorio y domingo en el ayuntamiento la barra nos la ha ofrecido Antonio Borrego entonces el beneficio que saquemos para nosotros para intentar levantar un poquito esa asociación y deciros al pueblo de Marchena que vayáis que no podéis perder esta oportunidad de pasarlo bien además el 100% del dinero recaudado tanto del certamen de coplas como de barras será para la asociación por ello para estos niños que lo necesitan y explica lo de la fila cero creo que es importante habrá la entrada oficial digamos que da derecho a entrar en el evento que es solamente 2 euros que es simbólico y bueno sacaremos algunas entradas fila cero pues para quien no pueda nosotros invitamos a que vayan a que consuman a que lo pasen bien y se disfracen pero el que no pueda porque no pueda pues tiene esa entrada de fila cero por un euro si me permite solamente 30 segundos es decir que el jueves viene la sexta a nivel nacional nos va a hacer un macro reportaje y estoy esperando con la confirmación de televisión española la 1 que vendrá aquí a Marchena y va a ser un programa monográfico para Abel entonces ya pues que se entere toda España de lo de lo que hacemos cuando tenemos un niño realmente a 4 minutos de distancia de la vida y la muerte pues esperemos de que todos estos pasos que se están siguiendo sirvan para mucho y que haya una pronta solución ya sabéis que de Televisión Marchena también tenéis las puertas abiertas cuando lo necesite y aquí estaremos importante es importante muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias bueno pues aquí vamos a poner el punto final nosotros volveremos mañana aquí de Televisión Marchena por la tarde en hora M hasta mañana muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.